Caso que dio mucho de qué hablar hoy en la política mexicana, desde hace varios meses la senadora, senadora por Morena, Lili Tellez, había chocado con sus compañeros allá en el Senado, había dejado constancia de que no coincidía, no estaba de acuerdo con distintos puntos, planteamientos, políticas, filosofías y votaciones de Morena. El 7 de marzo del año pasado, estas diferencias de criterio se resaltaron. En un debate que se dio en el Senado sobre el derecho de las mujeres para interrumpir de manera legal su embarazo, para poderse practicar un aborto antes de la semana 12 de gestación, tema que uno supondría es de izquierda, Lili Tellez se opuso duramente a esa posición de Morena, recordemos. No vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño, porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Fue la primera, pero después vinieron muchas otras discrepancias de Lili Tellez, por ejemplo, con la bancada de Morena, criticó la invitación que hizo el gobierno mexicano Evo Morales, estuvo en contra de la posición de Morena en el tema de la regulación de la marihuana, y bueno, por este tipo de razones, hace un par de meses, el 14 de abril, mes y medio, Lili Tellez dejó la bancada de Morena. Temprano, el coordinador hoy de los senadores del PAN publicó en Twitter esta foto, con este mensaje, con mucha alegría y entusiasmo, doy la bienvenida al PAN, a Lili Tellez como nueva integrante de la bancada de senadores de nuestro partido. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Lili Tellez tuiteó, Yo agradezco la invitación a integrarme al PAN, seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Voy con fuerza por la libertad, por el Estado de Derecho y por la prosperidad de México, y estoy firme en mis principios y valores. Yo, dijo Lili Tellez, cumplo mi palabra.